Seguramente uno de los retos profesionales más difíciles para una futbolista como Lacey Santos, jugadora colombiana en el Atlético de Madrid de España, es desempeñar su carrera lejos de casa. Recordemos, ella es de Lorica, Córdoba. Allí viven sus seres queridos. Y mientras Lacey pensaba en sorprender a su mamá en este mes de mayo, mes de las madres, pues la sorprendida fue ella gracias al equipo colchonero. Y es que miren ustedes una historia que reúne a cuatro jugadoras de diferentes nacionalidades. Una es de Nigeria, la otra es de Argentina, la otra es de Brasil y por supuesto Lacey de Colombia. Les advierto, si ustedes son tan sentimentales como yo, preparen pañuelo porque el material que les vamos a mostrar a continuación, gracias al Atlético de Madrid, es absolutamente conmovedor. Me llamo Diana Herrera, soy de Lorica, Córdoba. Soy la mamá de Lacey Santos y nunca había viajado fuera de Colombia. Vivo en Lorica, Córdoba, pero yo no soy capaz de viajar sola. Yo no puedo subir un avión nueve horas sola. Yo nunca lo he hecho y me ganó más la emoción de venirla a ver, de venir a conocer dónde vive, todas esas cosas. Era una sorpresa que ella no podía enterarse. Pero ¿cómo nació esta gran idea para que las jugadoras extranjeras del Atlético de Madrid pudieran compartir con sus madres? Aquí les responde Lacey Santos. Me escribe la persona de comunicación que siempre nos escribe para temas de grabación. Me dice Ria quiere hacer una grabación contigo. Hola, quiero felicitar el día, en este día tan especial, el Día de las Madres, a todas las madres atléticas. Desearles un muy feliz día y que disfruten mucho a sus hijos. Gracias por hacer de nosotras las personas que somos y un muy feliz día. Muy bien, vamos a hacer una más, ¿vale? Vale. Un poquito así más de sentimiento, ¿vale? Ok. Necesito que pienses en tu madre, piensa en tu madre. Es como si le estuviera mandando mensaje a mi mamá. Vale. ¿Qué hace aquí? No me esperaba. No me esperaba. la espalda primero en una grabación y lo segundo encontrarme a mi mamá. Nunca en la vida me hubiese imaginado que se iba a pasar. Mami, mamita. Ay, mami. No me esperaba que, bueno, que fuera a pasar uno para sí. Hay una cosa que por mí no tiene precio y es mi familia. Eso es algo que no tiene punto comparación y lo que me dan ellos, nada en el mundo me lo da. Leisy es la primera jugadora colombiana a la que un equipo internacional como el Atlético de Madrid decide apostarle a comprar sus derechos deportivos. Sin embargo, ella deja claro que nada en el fútbol es más importante que su familia. La emoción que tengo todos los días al despertarme es saber que tengo a mis papás ahí al lado. Eso es algo que ni siquiera sé cómo demostrar esa felicidad que siento, como esa paz que siento en mi vida en este momento. Yo quería venir para ver cómo vivía ella acá. Conocer dónde vive, sus amigos, todas sus cosas. Y ya la entiendo por qué se siente tan bien acá. Ni en mis mejores sueños me puedo alcanzar a imaginar de todo lo que he vivido esta semana, de verdad. Tener el recuerdo en mi casa aquí en Madrid que ellos estuvieron aquí, que van a dejar seguramente su huella ahí en mi casa. Eso es algo que me tranquiliza y que sé que me hace sentirlos más cerca. Leisy Santos está pensando en el Mundial de Mayores al que Colombia, por supuesto, clasificó. Pero antes de eso, les quiero dejar a todos ustedes un mensaje muy especial para que valoren a sus mamás. Escúchenla. Mi madre es la persona más noble que conocí en la tierra. Y para mí, mi mamá lo es todo. Es mi pueblo de la tierra. Es mi esencia. Es la persona que me hace feliz. Y es esa persona que quiero cuidar el resto de mi vida y que no le pase nada. Yo lo único que les diría a la gente que tiene la oportunidad de poder ver a sus madres es que aprovechen ese tiempo, porque lo único que no tiene vuelta atrás es el tiempo. Felicidades, mamá. ¿Qué piensan ustedes de este hermoso momento que vivió Leisy Santos y las otras tres compañeras? Repito, una de Brasil, una de Argentina y una de Nigeria con el Atlético de Madrid. Déjenos sus comentarios. Nosotros somos Semana TV. Y desde aquí, un abrazo muy especial para todas las mamás que sintonizan el primer canal digital de Colombia. ¡Gracias!